La Iglesia de Jesucristo de los Santos ¿Cuántas clases de meditaciones hay? ¿Por qué? Porque cuando yo llego a hacer yoga, a mí me enseña, estoy en yoga integral científica y me enseñan, las meditaciones son palabras mayores, es una cosa casi imposible de llegar a ella, pues que con el paso de los tiempos, de pronto quizás puedas llegar a meditar. Yo veo tan simple que es llegar con usted y decir, vamos a meditar, meditemos. No hay forma de meditación. Lo que hay es la verdad y se acabó. Tu objetivo no es qué meditación utilizar. Eso es buscando de nuevo la contestación donde no la vas a encontrar y lo que vas a encontrar son especulaciones. Veinte mil diferentes formas de meditación, la meditación científica, la cuántica, la semicuántica, la de esto, las... Todos esos son conceptos. Todos esos son ideas. Son formas. Lo que yo practico diariamente es abrir mi mente y hasta utilizar la palabra abrir mi mente también abre el ego. Y qué significa eso, cómo abro mi mente. No, es sencillamente descansar en ese espacio. No hay más nada que hacer. Entonces, dentro de ese espacio, empiezo a sentirme más... ¿Cómo te podría decir? Es que las palabras tampoco no hacen mucha justicia. Dios no necesita una forma específica para que llegues a Él. Eso es irrelevante. Ya tú eres Él. Si acaso es lo que necesites que tú sueltes todas esas formas específicas que tú crees que necesitas para llegar a Él. Por lo tanto, no hay meditación correcta o incorrecta. Lo que hagas en el mundo es lo que hagas en el mundo. Lo que sí hay es tu deseo de corazón de querer paz interior. Y una vez que ese sea tu deseo de corazón, entonces, la forma puede ser una forma de yoga. Porque no estamos descartando una como mala ni como buena. Aquí la confusión es que estoy tratando de llegar a un espacio que supuestamente me dicen que si yo practico de esta manera voy a llegar a este espacio. Y entonces ahora yo quiero saber cuál es ese espacio. Entonces ahora tengo una expectativa de lo que es ese espacio. Ahora estoy más confundido porque me siento frustrado porque llevo tantos años y no he llegado a ese espacio. Y el Espíritu Santo te dice, pero es que no hay ningún espacio donde llegar, porque tú eres el espacio. O sea que... Esto es lo que yo podría compartir así esto. Si te causa ansiedad, si te causa preocupación, si te causas preguntas, inseguridad, no estás con el sistema de pensamientos del ego, que es el único que está constantemente analizando y preguntando. Pero cuando estás en ese estado de tranquilidad, descansando en tu ser, ahí está, ya, lo conseguiste. No tienes que meter, no tienes que meter más cosas, ahí está. Y ese espacio tienes acceso a eso a través de tu día, constantemente. Solo es cuestión de seguir practicándolo para que te sientas más identificada con ese espacio. El método es irrelevante. La intención sí. Si mi intención es la paz de Dios, tú puedes llegar a ese método a través de diferentes cosas. Lo importante es que no cometas el error de hacer el método el Dios. Esta es la única meditación. O esta es la manera correcta. Ese es el sistema de pensamientos del ego jugando contigo. No hay manera correcta ni incorrecta, porque aquí no hay ni correcto ni incorrecto. Lo que sí hay es lo que te sirve a ti. Y quizá a ti te sirve la yoga. Y quizá a ella le sirve una cueva. Y quizá a ella le sirve la cocina. Y quizá a otro le sirve lo que sea. O sea, quizá a algunos le sirve un curso de milagros y a otros no. Pero de yo decir que el curso de milagros es el camino, ya caí en el ganché del ego. Ese es mi camino. Por lo tanto, yo no hice una práctica de meditación. Yo utilicé ese lenguaje para efectos. Yo sencillamente hice una práctica. Y la práctica es suelta. Eso fue todo lo que yo hice. Y te diste cuenta que no era complicado. Pero cuando yo empiezo a meter, imagínate la luz violeta que viene por la entrada de la calle que está por aquí. Ahora imagínate que el santo y te están abriendo. Suelta. Ahí está. Y te diste cuenta que el santo y te está abriendo. Yo tengo que recordar que el santo y te está abriendo. Gracias.